Y entiendo, hijo, que no contestes mis llamadas. Pero cuando veas este video, ven inmediatamente a México, por favor. ¿Me mandaste a llamar? Sí. Quiero que mañana mismo te vayas de esta casa. ¿Y por qué tendría que irme de mi casa? Porque ya sé toda la verdad. ¿Cómo pudiste engañarme? Hacerme creer que Viridiana era mi hija. No tenía otra opción. En aquel entonces era una mujer sola, embarazada y abandonada. Tú fuiste una presa fácil. Querías conmigo y anduvimos. Fue sencillo convencerte de que esperaba un hijo tuyo. Y lo demás es historia. Venos aquí. Eres una cínica, Victoria. Y encima hice a un lado a quien sí era tu hijo. Sangre de tu sangre. Ese niño desde que llegó a esta casa fue un estorbo. Pero fue fácil hacer a un lado. Aunque como sabes, tuve que pagar un precio muy alto. Me quedé sin una pierna. Voy a restituirle todo a Gonzalo. Todo lo que por derecho le corresponde. Cambié el testamento. Y ahora que llegue a México le pediré perdón. Eres mi único hijo y heredero. ¿Te sientes mal? No. ¿Será que te cayó mal tu whisky preferido? ¿Qué me hiciste? ¿Ves por qué es malo no ser compartido, querido? ¿Te puedes indigestar? Ah, querido, y por el testamento no te preocupes. Yo ya me encargué de que no nos dejara sin nada ni a mí ni a mi hija. No. Anoche tuve que deshacerme de licenciado Mendiola. Como también me encargué de ti. Venga, nena, el whisky. Nos vemos en el infierno, querido. Silvia, ayuda, auxilio, por favor. Creo que le dio un infarto. Antón, reacciona, por favor. Amor. Amor, por favor. Amor. Por favor, ayuda. Una ambulancia. Amor, ¿estás bien? No, amor, no. Está muerto. Está muerto. Yo, Antón de la Cadena y Montesco, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que es mi deseo y voluntad nombrar como las únicas herederas universales de todos mis bienes a Victoria Dorantes Lucerna y Viridiana de la Cadena Dorantes. Gonzalo. Hijo. Gonzalo. No puedo creer lo que hizo tu papá. De verdad cumplió su palabra y te quitó del testamento. Dejándote a tu suerte. Estoy impactada, de verdad. Pero yo no lo voy a hacer. Yo no te voy a desamparar, hijo. Te voy a dar una pensión para que tengas con qué vivir. ¿Por qué le vas a dar algo después de lo que hizo? Te hizo sufrir a ti, hizo sufrir a mi papá. Viridiana, Gonzalo es tu hermano. Y era un niño cuando... cuando lo que pasó. Sí. Le voy a dar una pensión y es la última palabra, ¿ok? No voy a discutir. Me voy a mi casa porque mi familia me espera. No espera, hijo, no te vayas. No le hagas caso. Mira, Victoria, no quiero que me des nada. Ni un centavo como si fuera una pensión. Prefiero trabajar, desarrollarme en las empresas y ganar mi propio dinero. Pues, me parece una muy buena idea, hijo. ¿Por qué no te presentas mañana en la empresa y vemos dónde te podemos ubicar? Pero por ahora vete a descansar, ¿sí? Viridiana, Maximiliano, denle largas a Gonzalo con el puesto que quiero ocupar en la empresa. Sí, ofrezcanle una oficina, pero una chica. No estoy de acuerdo, mamá. Hija, Viridiana, ¿cuándo vas a entender? Al enemigo hay que tenerlo muy cerca. Ya después veré cómo nos deshacemos de él. ¿Esta es la oficina que me están asignando? No estoy de acuerdo, Viridiana. Anton, al igual que tuyo, también era mi padre. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. A ver, no se trata de que estés de acuerdo o no. Esta es tu oficina, ¿la tomas o la dejas? Porque te recuerdo que yo soy la única dueña, porque mi padre así lo dispuso, ¿eh? Y también te recuerdo que a ti no te dejó ni un centavo. Así que le bajas tus unitos, porque yo no te pedí como empleado, ¿eh? Tú quisiste serlo. Quédense con su oficina y con su trabajo. Tengo el estudio de ADN que le practicaron a Viridiana. Mi padre no era el padre de su hija. No lo era. Pues, ¿sabes qué? De nada te va a servir. Porque en este momento voy a acabar contigo. ¿Qué te pasa? ¡Te odio! Nunca debiste de haber regresado. ¡Nunca, nunca te odio! ¡Te 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 odio! Siéntate y toma posesión de tu empresa, Gonzalo. De ahora en adelante, está la oficina de tu padre. Es tu oficina, Gonzalo. Ahora eres el presidente de las empresas de la Cadena y Montesco. Lamento mucho no haber estado cerca de mi padre. Tal vez lo hubiera podido defender y proteger de esa mujer. Antón se equivocó mucho. Doña Victoria lo enfermó de odio hacia ti. Pero ahora las cosas serán diferentes. A mí me consta que antes de morir tu padre estaba muy arrepentido. Tu padre te quería mucho. septiembre, mito de duty. A los españoles contra las personas cárcel. Y J cañen Las時間 ¿Quién Gracias por ver el video.